Bueno, los orígenes son del 2007, nosotros nacimos en el 2007 con una visión bien clara de ser referente en la parte de educación cooperativa y vial. La parte de educación es nuestro pilar fundamental y bajo ese pilar justamente tenemos como prioridad la parte cooperativa y vial. Y como misión tenemos, bueno, siempre bajo el aspecto educativo, la parte cooperativa, vial, ambiental, cultural, salud y higiene ocupacional y desarrollo agropecuario. Después vamos a ver también en esta pantalla justamente que se incorporó un sexto eje, que es la parte cultural, que tiene que ver con el espacio de diálogo interreligioso que hace un poco más de dos años que hemos inaugurado y bueno, hemos hecho también propuestas que tienen que ver con lo educativo, pero también con lo que tiene que ver con la parte de actividades, de oración, de celebración de los distintos cultos y también es un espacio que no solamente se cierra a lo interreligioso, sino que tiene que ver con el diálogo social y la apertura a cualquier tipo de creencia o no creencia, gnósticos, ateos, etc. Siguiendo con nuestra presentación, para ir rápido y ser dinámico, tenemos hoy por hoy para compartir con ustedes la parte vial, que bueno, que nosotros venimos ya con una historia que en realidad nace prácticamente con nuestra fundación en el año 2007 que hemos capacitado a las docentes que hoy forman parte del parque vial en un programa que ahí ven que se llama formador de formadores. Eso fue en el 2007 prácticamente cuando nosotros nacimos como fundación, lo vinculamos a un área que tiene que ver con la sustentabilidad y esos docentes después dieron origen y son la base del parque vial que hemos inaugurado en el año 2010, el día del camino, el 5 de octubre. Hoy contamos con 36.500 visitas, hemos ampliado de 4 manzanas a 6, hemos ampliado las edades, antes eran de 5 a 12 años y ahora bajamos a 3 y 4 y también para destacar en la parte virtual que hemos incorporado en el año 2000, se escucha, ¿no? Que hemos incorporado en la parte, en el año 2021, porque era justamente algo que nosotros no teníamos preparado y que es una alternativa más. Nunca es igual, por supuesto, a lo presencial, pero sí es una alternativa por las distancias, los costos, por ahí la complejidad que es para los permisos, etc., es una alternativa más que tenemos. Hemos ido, bueno, ahí están todos los reconocimientos que tenemos de parte nacional e internacional, que, bueno, lo ven en pantalla. Siguiendo con esto, vamos a mi primera licencia, que tiene que ver también con un complemento que tenemos para la parte, digamos, inicial y primaria, en la parte educativa de la franja etaria que les comentaba, de 3 a 12 años, y después tenemos una propuesta que tiene que ver con el secundario, pero con los chicos que terminan el secundario y que tienen que rendir el examen. Se los prepara con cuatro charlas que tienen que ver, más allá del curso formal que se hace, que no lo desmerecemos, pero esto tiene un plus, digamos, que, bueno, es de un poco de mayor impacto, ya es más una cuestión estratégica y, bueno, y de alto valor para los alumnos. Eso lo faculta para ir a rendir el examen, ¿no es cierto?, y articulamos siempre, nuestra propuesta trata de articular con municipios, con provincias, en este caso, de mi primera licencia, articulamos con el municipio, donde, bueno, haciendo el curso, de mi primera licencia, no tienen que hacer el curso obligatorio que da la municipalidad, pero no solo eso, sino que articulamos para que le dé un beneficio económico en el costo del trámite al chico que va a sacar el carnet de conducir. Como ven ahí, son dos ediciones que tenemos y hemos alcanzado a 3.000 estudiantes. La verdad es que es de alto impacto porque si no, no pudiésemos haber tenido la consecutividad y la periodicidad y la sistematización que hemos logrado. Como les decía, formadores, formadores, que data por allá por el año 2007, que dio origen un poco al parque, es un curso que tiene que ver, un taller, mejor dicho, que tiene que ver con ocho módulos de capacitación. No sé si está por ahí la cantidad de horas, pero son 60 horas totales, me parece, si mal no recuerdo, 40 presenciales y 20 no presenciales. Estas no presenciales se le exige una preparación de un trabajo final muy interesante y que se le va a dar mucho valor para que después tenga continuidad este taller, en la aplicabilidad áulica o de la escuela. Siguiendo un poco con la presentación para hacer la dinámica y para ir compartiéndole todo lo que fuimos experimentando. Bueno, esa propuesta que tiene que ver con formador de formadores, que tiene esa cantidad de horas, también podemos comprimirla en un taller que es muy similar justamente a esta propuesta de formación docente. Va, el público es los docentes de primaria e inicial, por eso les decía que fueron acá formados y capacitados los docentes para el parque vial porque tiene que ver justamente con esos niveles inicial y primario, pero también tenemos la alternativa de acortarlo y darlo tipo taller, como otra alternativa un poco más comprimida. Siguiendo un poco la alternativa bueno, y después nos quedarían los conversatorios, conferencias, charlas que se dan teniendo en cuenta bueno, la necesidad o la demanda de cada institución, de cada empresa, de cada municipio, de cada provincia, nos vamos adaptando justamente a las necesidades como les decía. Todo esto que estamos compartiendo con ustedes está bastante probado, por ejemplo el taller de formador de formadores que yo les comentaba que se hizo en Sunchales pero no solamente acá se hizo sino que se hizo en Chaco, se hizo en Río Negro, se hizo en Córdoba, se hizo en Mendoza, se hizo de manera internacional en Chile, se hizo en Panamá, se hizo en Colombia. Bueno, no recuerdo la cantidad de lugares pero les doy ejemplo que esto fue un trabajo que data desde esa fecha como les decía del año 2007 y que ya son cosas que ya tenemos probadas, eso es lo bueno y que en toda propuesta como les decía nuestra base es la articulación. Nunca obviamente hacemos cosas solos sino que tratamos de articular. ¿Hola? 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 ¿Se escucha despacito? ¿Hola, hola? Disculpen, ahí se interfirió un poco. Ahí está, ahí está, había un micrófono abierto. Ahí está. Bárbaro. Bueno, como les decía para finalizar esto que bueno que ya tenemos todo un camino recorrido, una trayectoria que eso bueno justamente lo hace más sólido a cada propuesta, ¿no es cierto? Porque como les decía los ejemplos de ciudades, en el caso de formador de formadores hemos articulado con provincias donde el Ministerio de Educación le daba puntaje en horas curriculares para que las docentes puedan cursar el taller y bueno y eso le da justamente un plus por justamente lo curricular siempre más atractivo por el puntaje y como les decía nuestra mirada siempre es de articulación tenemos esta palabra como una premisa no solamente en materia avial sino con los otros cinco ejes restantes que les decía que son bueno obviamente cinco específicamente de educación y uno la parte cultural del espacio de diálogo interreligioso. Quise serlo dinámico para no quitarle mucho tiempo a Horacio y a Jackie pero bueno a disposición para cualquier consulta o si van surgiendo después hacemos un intercambio muchísimas gracias y si quieren complementar obviamente Alfredo Guillermo bueno mismo Horacio Jackie Noelia y Mariano gracias muy bien Javi perfecto ahora la idea es seguir con la agenda ya lo vemos a Horacio vota a Bernal conectado así que bueno Horacio nos va a dar una pequeña charla de 20 minutos si es posible estamos medio comprimidos con los tiempos pero bueno se puede después profundizar sobre la seguridad vial en los gobiernos locales así que bueno Horacio es abogado especialista en tránsito y seguridad vial así que Horacio todo tuyo en auditorio no sé si Horacio lo está escuchando parece que se calculó la imagen de Horacio me parece hola hola ahora me escuchan bien hola hola si ahora te escuchamos pero quedó congelada la imagen me parece no no puedo estar congelado yo pero la imagen ¿me ven ahí? si si dale nomás hola hola si ahora si bueno muchas gracias lo primero que pido disculpas porque está tomado los alrededores aquí del patio Olmos por la gente que está marchando en todo el país por el tema de las ley bases y entonces no había forma de ingresar a este sector así que bueno un imponderable de los que ocurran bueno y como tenemos este poco tiempo no no voy a usar ninguna pantalla simplemente voy a usar los tiempos para para plantear esto que me parece que es muy interesante si bien no tengo idea del auditor funcionarios si hay intendentes o si hay algún otro tipo de profesional simplemente quería decir que parece muy interesante y desde los 38 años que trabajo en seguridad vial al final de tantos años soy un convencido estamos haciendo una nota para España justamente sobre la importancia de la formación vial en los pueblos como dicen los españoles en el terruño básicamente porque los municipios representan el centro vital de la mayoría de los individuos donde aprenden a caminar donde aprenden a cruzar la calle donde aprenden a andar en bicicleta donde aprenden a vincularse con los pares y también con los adultos así que justamente al revés de lo que se está haciendo muchas veces en el país que los programas de seguridad vial viajan del estado nacional a las provincias y muchas veces a las provincias y a los municipios yo creo que cada municipio tiene la posibilidad el conocimiento el expertiz la proximidad física y anímica y cultural para generar grandes cambios en seguridad vial a partir de ese desarrollo creo que es un un propósito novedoso que trabajamos en seguridad vial es que cada municipio empiece a desandar el camino primero de la seguridad vial a través de las intervenciones profesionales en la en la ingeniería vial en el diseño de las políticas de movilidad urbana en la determinación de los lugares de formación es decir el municipio tiene herramientas fundamentales que le facilitan mucho la tarea y tienen la comunicación y la verificación directa de sus políticas en los comportamientos sociales cuando se fija una decisión en materia nacional hasta que el resultado de esa decisión se cristaliza en comportamientos nuevos pasa mucho tiempo y hace que muchas acciones que pueden ser exitosas terminen perdiéndose en el tiempo porque no hay evaluaciones concretas de los que hay que hacer ni de lo que ha funcionado nosotros somos siempre enunciamos las medidas las anunciamos las presentamos pero hay poco seguimiento para saber si esas medidas han logrado los cambios que estamos buscando en seguridad vial uno de los grandes impedimentos que tienen los gobiernos locales es la falta de profesionales que tengan que ver con las cuestiones técnicas es decir hasta ahora tránsito era una una cartera de personas que estaban vinculadas a seguridad a la policía que tenían algo que ver con el tema de los accidentes o la legislación o la normativa o el control y fiscalización de la vía pública en cambio hoy necesitamos que se trabaje mucho en la formación técnica de los recursos humanos nosotros venimos por ejemplo en Sunchales terminar de dar un curso nunca se había dado de reglas de señalización vial es decir formar no solo a los funcionarios sino a los empleados de las áreas específicas en un tema que nunca habían recibido una formación cómo se señaliza la ciudad cuáles son los criterios la altura la señal el tipo la ubicación y realmente significa un gran avance porque al margen de la actividad de hoy que estamos realizando dejamos un equipo de gente que está formada para que de aquí en más cada vez que haya que hacer un proyecto de señalización la incorporación de nuevas señales haya gente en el municipio formada está simple como la señalización pero tan mal desarrollada en la Argentina porque mucha gente no tiene idea que hay todo un cuadro normativo que nos permite utilizar la señalización vial como corresponde en el lugar que corresponde y la educación vial también aquí hacemos una diferencia el parque temático de educación vial que hizo referencia a Javier tiene una característica única en Argentina es que hay un equipo técnico y hay un equipo pedagógico que trabaja en conjunto para que la propuesta pedagógica y técnica sea la que mejor sirve para el objetivo de las ciudades de las ciudades sunchales que es la seguridad vial tenemos que distinguir lo que es un parque recreativo de educación vial de un parque educativo porque hay una una fortaleza en lo que es qué enseñamos cómo lo enseñamos y cómo lo evaluamos los nuevos desafíos municipios pasan por trabajar en estas cosas en este diseño fomentar en los distintos municipios el trabajo con las escuelas yo anoche vengo de dar una capacitación para 70 docentes que trabajan en una ciudad y que realmente se fueron encantadas simplemente porque le hacíamos saber que su tarea es muy importante y mucho más simple de lo que imaginaban que no tienen que enseñar a manejar no tienen que recitar normas de tránsito sino que simplemente tienen que trabajar en los hábitos seguros y eso se enseña una sola vez y el docente una vez que lo comprende primero a su vida y a su familia y después lo comparte con sus alumnos todos los años que lo tenga al frente de un aula otro de los temas que hay que trabajar son a mí me sorprende muchísimo cómo en la Argentina las localidades del interior la ciudad y este es un país que lo caminó mucho cómo y por qué hizo una medida de seguridad como la que instrumentó ¿no? doy ejemplo porque tenemos otro programa que se llama Escuela Segura que es cómo podemos hacer que el ingreso y el egreso de la escuela sea desde el punto de vista nos dé las mejores garantías de seguridad y por ejemplo nosotros hablamos de inseguridad vial y resulta que ponen los estacionamientos de moto frente a la salida principal de la escuela o en otra ciudad se quejaban porque los padres paraban en segunda en segunda fila y resulta que el municipio había dispuesto estacionamiento tarifado al frente de la escuela es decir hay unas sin razón muy fuertes en las políticas municipales que a veces ni siquiera ni siquiera se tiene idea que está mal y doy una cosa muy simple que es tremendamente impactante en nuestro sistema legal existe el semáforo y las luces del semáforo tienen un sentido después podremos discutir si hay algún sentido que esté bien o está mal pero paradójicamente nuestro sistema de luces de semáforo prevé que pasamos del verde al amarillo para pasar al rojo pero en ningún lado de la ley dice que se pasa del rojo al amarillo para luego pasar al verde no sé quién fue el primero que dispuso esto ni cuál es el sentido pero claramente es un error técnico que lo copian y lo repiten y las propias empresas a veces de semáforo aplican conceptos como el municipio le pide un semáforo y no le pide qué características tenga el semáforo nos encontramos muchas veces que los municipios en la soledad terminan aplicando los modelos o las recetas que a veces vienen incluso de otros países con otras características y otras formas de aplicación a mí me parece muy interesante porque he trabajado sobre todo en Córdoba hay una grupa de entes intermunicipales que han decidido por proximidad y características comunes de sus ciudadanos armar entes justamente para compartir esfuerzos compartir experiencias y intermunicipales se pueden compartir las buenas medidas las buenas prácticas y además las grandes decisiones terminan siendo más económicas si son varios los municipios que participan tanto en su decisión así mucho más pero quiero ser simplemente dejar en claro dos o tres cosas yo creo que en la movilidad que se viene que hay un gran cambio que tenemos que invertir totalmente la pirámide de la movilidad donde ahora pensamos ciudades para ser sustentable y ser sustentable que todos repiten pero no saben muy bien qué es significa en primer lugar ser sustentable para la vida por lo cual lo primero que tenemos que pensar son en los municipios que prioricen los peatones que después prioricen las bicicletas que además le da calidad de vida a la gente además la bicicleta no mata a nadie salvo un buen porrazo o algún golpe pero además la bicicleta nos permite sobre todo en las ciudades poder recuperar la capacidad de vivir con tranquilidad sobre todo en las zonas residenciales en las zonas céntricas en las zonas comerciales y eso significa un municipio que empieza a pensar distinto hasta hace pocos años estábamos acostumbrados a que se ensancharan las avenidas las calles para achicar las veredas y hoy se viene exactamente lo inverso se viene agrandar las veredas poner muchos bulevares con plantas con flores que sean más sustentables más vivibles y que el auto en ciertas zonas sepa que no es bienvenido por lo cual le voy a hacer una infraestructura vial que demore su paso que limite su velocidad porque ya hemos visto demasiado muerte justamente por querer asegurar la velocidad y la fluidez y no pensar en todos los otros la nueva movilidad urbana nos plantea una mirada mucho más democrática donde las mayorías que son los peatones porque todos somos peatones tienen que tener condiciones dignas y seguras y los autos no significa menospreciarlos sino llevarlos a aquellos lugares que menos pueden afectar la calidad de vida de los vecinos en segundo lugar el municipio tiene que pensar en pensar a poner en su presupuesto cuentas para ciertas cosas vinculadas a seguridad vial una de las grandes medidas que se pueden tomar y que son muy bien leídas en materia de municipios es la posibilidad de que las multas de tránsito vayan a un fondo directamente vinculado con la seguridad la educación y el derecho de tránsito como para decirle lo que a vos te castigues sirve para mejorar la calidad de vida y no hacer como las grandes ciudades como Buenos Aires y el resto que va a un fondo general y que la gente siente que la multa no es para el objetivo que lo estamos planteando muchas veces con razón en tercer lugar es profesionalizar los recursos porque bueno nos piden una charla de educación vial y bueno manda al inspector porque el inspector hace 10 años que es inspector bueno y quién lo formó esto no importa pero es inspector acá me piden que pongamos un lomo de burro bueno decíle ayer al ingeniero que haga un lomo de burro el otro día estaba en un municipio y un vecino hace 4 meses vino a pedir el lomo de burro en la anterior gestión 6 meses y ahora en la nueva gestión 2 meses y le viene a pedir el lomo de burro que lo saque es decir cuando no tengo una respuesta técnica en el municipio lo que hago es complicar el vínculo con el ciudadano y en último es decir tampoco se puede hacer seguridad vial sin fondos esto esto es la seguridad vial mágica que se hace porque si no funciona hace falta asignar recursos tener un control y tener un profesionalismo en el uso de esos recursos y por último ninguna política de seguridad vial en el municipio funciona sin un programa claro que informe permanentemente qué es lo que vamos a hacer para qué lo vamos a hacer y cuáles son los beneficios que esperamos lograr con esta medida sin comunicación hoy cuando se cambia un sentido de la calle el vecino se entera porque una mañana se levanta y le invirtieron la flecha y nunca le dijeron para qué era a veces creemos somos demasiado soberanos en seguridad vial y tenemos que cambiar esa imagen y apuntar en definitiva a que el vecino participe en las decisiones no que tome las decisiones que son propias de la gestión pero que participe escucharlo responderle y sobre todo pensar cómo podemos hacer que la ciudad sea un lugar más vivible en donde no sólo me preocupe la seguridad física o vial sino también la fluidez la movilidad que es el nuevo concepto que se viene si nosotros podemos pensar eso les puedo asegurar que esto lo va a visualizar la gente cuando yo voy a un pueblo y me encuentro que estoy un minuto y medio parado en un semáforo que no sé quién lo puso ni cuándo lo regularon y resulta que en ese minuto y medio no pasa nadie por la otra vía es decir cualquiera en su sano juicio se da cuenta que hay algo que está mal nosotros tenemos que empezar a mirar estas cosas porque hacen a la calidad de vida muchas gracias para mí es un gusto creo mucho en el municipalismo yo vengo de una provincia donde el año 87 institucionamos el municipalismo y me parece que es una idea maravillosa ¿por qué? porque la proximidad el tener la cara cerca del vecino de la autoridad del intendente tiene que transformarse en una hermosa posibilidad de que todos vivamos mejor muchas gracias muchas gracias Horacio muy claro tu mensaje así que bueno ahora vamos a seguir con con Jacqueline también contarles aprovechar esta instancia es que le vamos a compartir a la red de municipios los distintos programas que estuvo anunciando Javier con cada uno de los programas que venimos desarrollando que el parque educativo vial que puede ser presencial en su un chale o si no virtual desde cualquier lugar del país o del mundo mi primera licencia que se ha hecho en un montón de municipios de nuestro país que son cuatro encuentros presenciales para chicos que están próximos a sacar la primera licencia el programa formador de formadores que es un programa bastante extenso de formación para docentes el taller para docente que es una sola jornada para sensibilizar a los docentes la importancia de trabajar la educación vial dentro del aula dentro de la escuela o alguna charla a medida que ustedes consideren sobre el uso del peatón sobre la bicicleta que bueno Horacio ha comentado así que bueno tenemos varias propuestas para articular para ir pensando así que bueno después le vamos a estar compartiendo por mail toda la información para que cada municipio lo pueda ver tranquilo con sus autoridades y ver las posibilidades de poder pensar alguna acción en conjunto así que bueno ahora le damos espacio a Jackie y bueno también está Noelia así que bueno contar un poco la experiencia del parque Jackie tenía una presentación no sé si vas a presentar Jackie pero va por los dudas a ver si anda todo ok si antes antes de ir a la presentación bueno saludarlos a todos los que no he saludado a medida que iban entrando y bueno decirles que en esta oportunidad estoy me toca hacer algo que me encanta me apasiona y me llena de orgullo que es contarles un poquito lo que es nuestro parque temático de educación vial y que estoy en representación de de todo un equipo de trabajo como algo adelantara Horacio que somos un gran equipo de trabajo estamos conformados por siete docentes o sea además de Noelia Singer que está acá presente y yo tenemos cinco compañeros más y este y además de ese equipo docente nada sería posible si no hubiera todo lo otro que hay detrás que es el equipo técnico que es bueno dentro de de ese equipo técnico tenemos a Mariano a Benatis también acá en en esta reunión y que realmente hay que agradecerle un montón todo su su trabajo que es mucho Javier que es el gerente que también siempre nos está apoyando y fundamentalmente a Horacio que es el coordinador este y que bueno es vamos a decir de alguna manera el ideólogo el que nos dice todo lo que tenemos que hacer por ahí la distancia nos separa no podemos vernos o encontrarnos la cantidad de veces que quisiéramos pero gracias a Dios con esto de las redes estamos en permanente contacto con este grupo de Whatsapp y ahí nos manda la capacitación nosotros le hacemos las consultas él nos hace las devoluciones así que realmente este éxito que es nuestro parque es producto de un equipo un gran equipo que cada uno pone lo suyo lo mejor de lo suyo para bueno obtener los resultados que tenemos que sin nada de modestia digo es maravilloso creo que los que somos partes compartimos eso pero bueno para empezar con el parque les quiero mostrar porque por ahí no alcanza con palabras para describir al parque hay que verlos entonces Guillermo comparto yo pantalla yo puedo compartir pantalla estoy habilitada sí, sí probá en caso contrario yo tengo la presentación acá también por las dudas bueno sí se ve sí, perfecto bueno acá va nuestro parque en imágenes en realidad esta es la parte más linda que tenemos del parque en la que a todo el mundo le gusta que es lo que nosotros llamamos mini ciudad aquí si bien toda la visita no se desarrolla solo en este lugar este es al que todos quieren venir es el atractivo es la frutillita que tenemos estamos muy cerquita del edificio corporativo de San Corseguros y bueno esto es como para hacerle les decía un muy cortito un paneo de lo que es el el parque pero vamos a ir este un poco avanzando si bien ya lo lo había mencionado Javier cuando empezó de que un poco la historia de nuestro parque me parece buenísimo que ustedes vean algunas imágenes que tenemos de los formadores de formadores que decía Horacio yo pensaba estás en todo porque cuando cuando hablamos de todas las las formaciones que tenemos era una foto de Horacio bueno acá también nosotros hemos puesto fotos de los de los formadores de formadores que fueron dictados por Horacio de hecho tanto Noelia como yo que estamos hoy en la reunión hemos sido participantes hemos sido docentes que participamos del formador de formadores mucho antes de que el parque cobrara vida también como bien decía o adelantar algo Javier el parque surge de una idea de este un grupo de docentes de estos de estos formadores que en ese trabajo final más o menos no así pero más o menos solicita la construcción de una pista vial creo que se llamó en ese momento como para que los chicos pudieran realizar actividades prácticas la foto principal la más grande en realidad ahí ya fue esto posterior a que nos hayamos a que se haya dado el curso y es cuando se conforma un digamos una nos convocan a todos los docentes que habíamos salido del formador de formadores lo que se llamó un consejo asesor porque si bien Sancor ya había tomado la idea y había decidido realizar la infraestructura del parque vial bueno fueron los docentes los que le pusieron vida a esa infraestructura teniendo en cuenta bueno qué queríamos dar qué se podía hacer cuál era lo más óptimo para obtener los mejores resultados de este recurso tan importante de hecho ahí surge el primer nombre que fue parque temático de seguridad vial después con el tiempo lo cambiamos a parque temático de educación vial porque vimos que el parque era correspondía más a la educación que a la seguridad y finalmente después de eso se concreta estas son imágenes del 5 de octubre como decía Javier de 2010 que son las imágenes de la inauguración y desde ahí que nuestro parque tiene vida y que fue creciendo día a día en esta foto tenemos los distintos espacios porque una visita comienza desde que a principio de año nosotros enviamos las invitaciones a las escuelas y para nuestra grata sorpresa a escuelas que no les llega la invitación porque no las conocemos porque no tenemos acceso son ellos los que se comunican con nosotros pero bueno en función a que nosotros los invitamos ellos se anotan es Mariano ahí donde interviene les otorga un turno y llegan la visita comienza ahí tenemos la imagen en un aula a lo que llamamos nosotros sala de capacitación ahí trabajamos contenidos totalmente conceptuales luego nos dirigimos a la mini ciudad esa que ustedes veían en las imágenes aéreas ahí desarrollamos las actividades prácticas y luego volvemos a la sala de capacitación para hacer un cierre una reflexión y damos por finalizada la visita temática y digo la visita temática porque nosotros trabajamos según los roles de los chicos algo que por ahí adelantaba también Horacio es que en la formación con los docentes es que por ahí los docentes tenemos muchas ganas de trabajar y muchas ganas de dar las cosas pero como decía Horacio no somos quienes debemos enseñar a conmigo por ejemplo nosotros tenemos que tratar de que el alumno que tenemos sea o sea adquiera los conocimientos que necesita para la edad que tiene eso lo hacemos desde el parque y con eso también lo trabajamos con los docentes los maestros que vienen con su grupo para que ellos tengan continuidad de lo que se trabaja en el parque en la escuela en el aula y después muchas veces permanecemos en contacto nos mandan los trabajos nos hacen consultas o sea un ida y vuelta con la escuela en sí el parque con la escuela bueno en función a que trabajábamos por roles es ahí que se decidió trabajar para los chicos más chiquititos la sala de cinco y para primer grado trabajamos el el rol del transportado pasajero para los de a partir de segundo y tercer grado trabajamos el rol del peatón y a partir de cuarto grado el rol del ciclista si bien esos son los roles cada grado tiene su tenemos distintas visitas y la complejidad dentro de las visitas temáticas por eso hemos llamado a las visitas a las de sala de cinco y primer grado me llevan seguro después está el caminando seguro para segundo y tercero con la bici seguro a partir de cuarto después ya le dimos una vuelta más y a séptimo grado hicimos una si bien trabajamos la bicicleta una visita que va un poco más allá de lo que son las medidas de seguridad ahí se trabajan algunas habilidades y destrezas con el vehículo o sea con la bicicleta y se llama el secundario seguro también tenemos visitas con las familias y visitas institucionales las visitas institucionales más o menos son muy similares a lo que yo estoy haciendo ahora solo que en vivo y en directo les contamos qué hacemos y después por supuesto que vamos a la miniciudad la vemos es más atractiva a partir del del año pasado agregamos una nueva visita y esta visita la agregamos teniendo en cuenta la gran demanda que teníamos de las maestras las maestras de jardín de infante venían y claro como podían venir desde la sala de cinco nos pedían para la sala de cuatro y la sala de tres entonces el año pasado apareció en primeros pasos seguros que es la última visita que hemos incorporado que los niñitos de sala de tres y cuatro vienen con su maestra el procedimiento es igual la maestra es la que pide el turno Mariano se lo otorga y ahí vienen pero en esta está programada esta visita para que vengan con los padres o sea con un adulto familiar preferentemente papá mamá que los acompañen entonces como ellos son tan chiquititos nos parecía que por ahí lo que podemos trabajar conceptualmente con ellos es mínimo por la edad por supuesto cognitiva que tienen pero sí trabajamos de manera paralela actividades con el niño y actividades con el padre o con el adulto que los acompaña para que bueno fundamentalmente nos encontramos y esto con los chicos también ¿no? los contenidos están los papás saben los chicos saben vos les decís ¿qué tienen que hacer cuando suben a un auto? me pongo el cinturón de ahí a que después se lo pongan es otra cuestión y peor cuando le preguntas ¿por qué? tanto a padres como a niños ¿por qué hay que usar el cinturón? y la respuesta en el 90% de las oportunidades es porque la policía caminera nos va a hacer la multa entonces nosotros trabajamos el porqué de cada cosa y es importantísimo ver las caras de los papás que por ahí saben que los niños tienen que ir atrás pero ahí se enteran por qué tienen que ir atrás o por qué es importante sentarlo en una butaca o qué butaca tienen que usar o cómo ocuparse de que esa butaca realmente esté esté en un funcionamiento exacto por ahí lo sientan en una butaca pero cómo tiene que estar el cinturón cómo tiene que estar la altura de la butaca bueno todo eso lo trabajamos con los papás y realmente ha sido muy pero muy interesante de hecho empezamos a trabajarlo a partir de septiembre este tema para que los niños sean estén ya más adaptados al jardín porque en la primera etapa del año tienen toda la etapa de adaptación y ya este año tenemos el cronograma completo Mariano estamos viendo ayer luego hoy no se nos mandó el cronograma está todo lleno de las visitas primeros pasos seguros o sea que el que fue inicio del año pasado fue realmente un éxito bueno vuelo porque me dieron 10 minutos pero cualquier cosa me dicen mis compañeros sobre todo me dicen aflojar un poquito una cosa importante que tuvimos que esto es pandemia la pandemia la pandemia nos cerró las puertas cuando cuando nos cerró como a todos las puertas de la casa las puertas de la escuela las puertas del del parque entonces ahí nosotros empezamos a que el parque temático decidió estar presente y fuimos también haciéndolo de manera paulatina primero me acuerdo que mandábamos consejitos viales plaquitas para que las a las directores de las escuelas para que estas las multipliquen a las familias bueno a las redes a las redes en sí de fundación o de Sancor no teníamos algo propio entonces es a partir de ahí donde surge nuestra web que ahí está este el link abajo y si no después bueno nos ocupamos para que para que puedan entrar entrando a la página web este ustedes van a poder navegar y conocer todo nuestro parque desde la página desde la página web esto realmente ha sido un avance importante porque es mostrarnos es es no tener fronteras es atravesar las fronteras y y poder llegar a todo el mundo también con la pandemia aparecieron las visitas virtuales realmente es una experiencia maravillosa pero maravillosa les digo les digo que realmente es un orgullo tener este tipo de visitas verlos tan conectados a tanta distancia porque nosotros podemos estar concentrándonos hoy pero somos adultos acá estamos hablando de niños interactuamos con niños que están en sus grados y en sus aulas con sus maestras y nosotros a un montón de kilómetros de distancia en el parque estas visitas virtuales fue una un poco surge con la pandemia pero también para dar respuestas porque los docentes nos decían no podemos ir al parque y eran dos los motivos uno es el costo el costo económico que tiene hoy mover un colectivo bueno con la situación por ahí que está un poco difícil y la otra es la burocracia en papeles que tiene que hacer la escuela para poder sacar a los alumnos de la escuela y llevarlos hasta Sun Yals entonces esta es una una alternativa que le damos no es la ideal pero porque la ideal es que vayan a la medicidad que se suban a la bicicleta que trabajemos en concreto pero pero realmente es una experiencia maravillosa maravillosa que hemos tenido este incluso por ejemplo hemos tenido con una escuela de Paraguay todos los grados hemos tenido visitas con todos los grados realmente si no sé ahí vemos que lo que es esa imagen de la pantalla que estamos viendo la más grande es la pantalla de la escuela ve que ahí está Alfredo Alfredo Navarro que es uno de los profes del parque que les está hablando a los chicos en la otra estoy yo porque casualmente es mi escuela es la escuela en mi entonces por eso que yo usé mi Zoom pero por eso además estoy en condiciones de decir que es una experiencia maravillosa porque la viví de los dos lados la viví como docente del parque viendo a través de la pantalla el entusiasmo de los chicos y la viví en el aula como docente viendo como los chicos estaban tan entusiasmados como si realmente estuvieran en Sunchales así que esta es otra posibilidad que ofrece el parque y que realmente ha tenido un resultado maravilloso bueno otra de las cosas que tenemos y que nos distinguen en el parque son nuestros recursos los recursos que utilizamos por ejemplo estas imágenes que se ven en la pantalla son recursos que utilizamos en la sala de capacitación en el primer momento de cada visita donde se realizan actividades unas actividades donde se interactúan con una pantalla y los chicos sentados en el banco como si estuvieran en cualquier aula entonces estas son algunas de las actividades que desarrollamos y estas actividades todas todos todos los recursos que utilizamos en el parque son recursos propios son recursos que no han sido sacados de internet copiados no sino que se han elaborado desde el parque los docentes también por supuesto con la no sé si decir con las órdenes con el mandato con la supervisión con todo de Horacio pero bueno todo hemos hecho nosotros todo material propio inclusive inclusive si bien entran a la web este es otro por ejemplo otro material nuestro este también inclusive no solo los recursos que usamos en el aula sino que también hemos preparado tenemos publicado material bibliográfico para eso hemos escrito algunos librillos el primer librillo que hemos escrito son los fundamentos que tiene nuestro parque temático después hicimos el otro el siguiente fue un librillo que habla todo sobre la bicicleta posterior a ese todo sobre el peatón todo sobre el transportado pasajero y el último es destinado a los docentes como una guía para que el docente sepa qué enseñar porque vuelvo a repetir son tienen muchísimas ganas de dar de enseñar pero por ahí este a lo mejor se van y empiezan a enseñar cosas que no corresponden a la edad de los chicos que no son significativas a los chicos entonces esta es una guía de qué dar por supuesto que no les estamos enseñando a dar clases porque son docentes porque están capacitados y se han capacitado en la instancia donde corresponde está claro pero a veces está bueno que alguien que hace esto que se dedica más a esto que por lo tanto tiene un poquito más de experiencia nos diga nos abra el ojo nos dé un consejito eso a los docentes también nos viene bien que nos aconsejen que nos ayuden y bueno de eso se trata este último libro que se ha publicado ese material bibliográfico lo pueden encontrar en la web que les comenté anteriormente que bueno estaba el link si no lo nos encargamos también de pasarlo Guillermo junto con todo lo otro para que ingresen para que vean y de ahí pueden obtener el el acceso al material al material bibliográfico todo es absolutamente gratuito no cuesta venir al parque no se paga entrada ni tiene ningún costo y y por supuesto el material que brindamos tampoco tiene costo bueno bien bien ¿sí? no 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 perdón perdón pensé que había finalizado no esto es no más capaz que no sea mucho mi tema porque lo manejó mucho Horacio pero sí contarles que es un orgullo para nosotros que de esas visitas institucionales que tenemos un día llegó gente del pergamino que quería replicar un parque y aquello que parecía utópico que decía sí bueno sí háganlo finalmente salió a la luz y acá tenemos entonces este un hermanito menor de nuestro parque en la ciudad de Pergamino nomás es para contarle una experiencia porque bueno ya está el segundo hasta hace poco nosotros decíamos somos únicos en Latinoamérica porque nuestro parque es el único parque temático de educación que no es recreativo que no es para que los chicos jueguen o se diviertan si bien se divierten porque es lúdico cuando van en bicicleta y todo lo demás pero es un parque educativo bueno habíamos visto muchos parques pero ninguno con la impronta el nuestro hoy ya podemos decir no somos los únicos tenemos un punto menor en Pergamino y bueno si después alguien tiene interés al respecto Horacio va a ser el que hable que estuvo un poco más en eso si tienen alguna inquietud con esto bueno yo tengo por ahí no sé cómo estoy en el tiempo ya estoy pasadísima imágenes de gente contenta y nosotros más contentos que ellos por haber venido así que las vamos a las vamos bueno hey Yagi si te parece vamos a estar compartiendo todo el material así que bueno que uno quiere profundizar espero que sería bueno que y con esto nos vamos es decirle a ver para que quiero ver si tengo si esta llegar a la última que es dejarles los contactos y decirles muchísimas gracias ha sido un placer y cualquier duda acá estamos para lo que quieran muy bien muchas gracias Yagi esto vamos a estar enviándolo por mail así que va a estar toda la información que ya está está dejando así que bueno Manuel si te parece alguna consulta si alguno tiene alguna pregunta no yo sobre todo porque bueno veo a gente a Susana ayer que no la saludé que no la saludé de FAES de Federación Dora Caeiro de Fedecova y de cooperativas escolares y gente del municipio de Las Flores también que lo veo a Javier y a Sonia Staino que me parece que es de seguridad la responsable de seguridad vial del municipio y así de otros municipios más que por ahí se me escapan pero no sé si hay alguna pregunta y demás estamos en los tiempos que tratamos de respetar una hora porque una hora es también bueno después para circularizarlo entre todos los municipios pero por ejemplo si Sonia quisiera llevar a Las Flores digamos la responsable de seguridad vial de Las Flores quiere decir cómo accedo con quién me comunico para implementar en los colegios o para implementar no sé como se hizo en Pergamino un parque temático en la ciudad y demás cómo podemos hacer ese contacto o todas las cooperativas escolares o las federaciones que tienen demás cooperativas escolares que lo quieren hacer cuál sería el canal digamos cómo podemos servir como red de municipios porque después nos caen las consultas nosotros para articular con ustedes Está silenciado Javi Perdón tenés Manuel en la disculpa en la página la dirección y te dejamos todos nuestros contactos de cualquiera de nosotros tanto sea lo vial o el cooperativismo escolar o lo que surja otras propuestas también que tenemos a nivel curso superior que no tienen que ver con lo vial pero se lo vamos a estar compartiendo los teléfonos los celulares o bueno las direcciones de correo de la fundación que ahí Guillermo si querés pasarle algunos contactos y la dirección el mail así que bueno a disposición somos bastante ágiles porque bueno a cada uno ahora vino la gente de Funes a ver que es otra municipalidad interesada y cerca de Rosario y bueno empezamos así con el tema virtual ahora por el tema de la ventaja como decía Jack y Bonoracio también la presentación Alfredo Guillermo un poco compartíamos eso teníamos la la flexibilidad de lo virtual y lo presencial de combinarlo así que encantadísimo con cualquier interacción que podamos tener nos encanta y es nuestro un poco nuestra forma de ser esto interactuar articular como decía esa palabra tan de moda pero bueno nosotros la tenemos incorporada así que a disposición total y ahora si les parece el paso siguiente yo le vamos a enviar a la red precisamente bueno Manuel para que pueda recibir un mail con todo el detalle con los programas con los objetivos con cada una la duración y demás y que pueda llegar a los distintos municipios dentro de ese documento de ese PDF a lo último hay un link para inscribirse que dice nombre de la institución o municipio los datos básicos y qué programa le interesa y ahí Mariano se va a poner en contacto con ellos para empezar a articular y ver algunas posibilidades de articulación teniendo en cuenta que bueno cada actividad tiene su costo y bueno la idea de ver cómo lo podemos solventar a esos en conjunto o ver alguna acción que podamos desarrollar pero la idea es que esta temática se pueda potenciar porque bueno lo estamos haciendo en diferentes puntos del país la idea es que pueda llegar a través de la red a más municipios o federaciones o entidades cooperativas que estén interesadas en trabajar la temática bien no no espectacular veo ahí también municipio de Trequilau que no está el municipio ingeniero Jacobazzi así que vamos a ir pasando después al resto de los municipios la información y bueno desde ya tanto Alfredo Jaquerina Javier Horacio Noelia y Guillermo agradecerles mucho el tiempo que se han tomado para exponer a la red no sé también si está José está Cristian Horton que son partes importantes de cooperar si quieren ellos cerrar y bueno después con el compromiso de ir haciendo participar de todo esto a los diferentes municipios y ponerlos en contacto directamente con ustedes pero José o Cristian Bueno gracias Manuel en primer lugar agradecer enormemente es un orgullo para la red como programa de cooperar este aporte tan importante de San Corseguro que bueno que es una nave insignia del cooperativismo argentino y del mundo que está dentro de las 300 principales empresas cooperativas del planeta así que todo el aporte que se hace desde la fundación para nosotros es fundamental y nos ayuda en este camino de trabajar juntos cooperativas en municipios por construir comunidades sustentables la seguridad vial en que nos sintamos protegidos y estimulados a protegernos unos a otros es parte del accionar de un mundo en cooperación en un mundo en competencia así que le agradecemos muchísimo todo el aporte que nos han hecho hoy y lo vamos a hacer llegar todo este gran esfuerzo a cada uno de los municipios de la red desde ya muchas gracias cristian que tal como le va a todos yo un poco afónico discúlpenme pero adhiero a las palabras de José que es nuestro representante que lleva bien que coordina la red discúlpenme me estoy recuperando a partir de hoy de unos días bastante complicados pero muy agradecido a Sancor por el apoyo que nos puede dar muchas gracias bueno de nuestra parte agradecidos nuevamente a la Fundación Sancor Seguros a los municipios que estuvieron presentes a las cooperativas y a las federaciones muchas gracias Alfredo y en nombre tuyo a todo el equipo que tienen que tan buen laburo hacen y quedamos en contacto para para las jornadas escolares que vamos a estar haciendo en julio previamente va a haber una jornada con Fedecova también en la última semana de junio así que bueno agradecerles como decía José el momento y nos encontraremos en otra oportunidad